¿Cómo una sociedad que se reconoce como católica puede ser tan indolenta y violenta? Este y muchos más interrogantes plantea Matara Jesús, ópera prima de la directora antioqueña Laura Mora, que desde el 8 de marzo estará en salas de cine de nuestro país y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Hoy nos acompaña en Expresión Visual vía Skype desde Medellín, Laura Mora. Ella estudió dirección y producción de cine en Australia, escribió y dirigió cortometrajes como West y Brotherhood en Australia. En su regreso a Medellín dirigió Salomé con actores no profesionales, además codirigió junto a Carlos Moreno, Escobar, el patrón del mal. También ha dirigido videoclips y anuncios publicitarios. También dirigió Antes del Fuego, TV Movie para Caracol TV. Y hoy nos presenta su ópera prima Matar a Jesús, un trabajo que ella describe como el más gratificante. Laura, bienvenida a Expresión Visual. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Laura, me encantaría entonces que empecemos el programa contándole un poco a la gente en qué consiste Matara Jesús, para que desde el 8 de marzo vayan a las salas de cine a verla. Bueno, Matara Jesús es básicamente como una reflexión muy íntima sobre la violencia. Es la historia de Paula, una chica de 22 años, estudiante de artes en una facultad de una universidad pública en Medellín. Su padre también es profesor de ciencias políticas de esa misma universidad. Y pues tiene una relación muy, muy estrecha, como muy entrañable. Y un día camino a casa, su papá es asesinado cerca a ella, al frente de su casa. Ella logra ver desde la distancia como la cara del joven sicario que le disparó. Y pues junto a su familia hacen toda la denuncia, siguen todo el proceso, digamos, institucional, para muy pronto darse cuenta, digamos, que por ese lado no van a obtener como muchas respuestas. Y dos meses después, de pura casualidad, como de manera absolutamente accidental, ella se encuentra con este joven sicario y se plantea la idea moral y ética de ser capaz de matar a un hombre. Y en el camino pues irá también reconociendo incluso la humanidad y tendrá que decidir qué hacer con ese deseo de venganza. Laura, la historia de esta película sale de una experiencia personal, de una tragedia que a usted le tocó afrontar. Sí, pues Matar a Jesús, digamos, está inspirada en un evento muy trágico, pues en mi vida y en la de mi familia, que fue el asesinato de mi papá cuando yo tenía 22 años. Y después de muchas reflexiones y de mucho pensar y sentir y afrontar, pues como el dolor y reflexionar sobre esta sociedad tan indolente en la que vivimos, de ahí nació un poco la historia de Matar a Jesús. ¿Pero en qué momento decidió usted llevar esa historia, algo como tan suyo, de una familia, llevarlo a las pantallas de cine y convertirlo en una película? Sí, lo que pasa es que la historia pues está, yo siempre digo que lo más autobiográfico pues de la película, digamos, es el dolor, ¿cierto? No hay una construcción dramática de los hechos que sea tan real, es decir, yo no me encontré con el victimario de mi papá, ¿cierto? Eso es diferente. Y ni tampoco tuve una idea inicial en el momento en que sucede algo tan doloroso de decir vamos a hacer una película sobre esto, para nada. Realmente nace como de unos textos que yo escribí a partir de un sueño que tuve dos años después de ese evento en mi vida y sin poder como escribir absolutamente nada, tuve un sueño que es muy extraño, pero esto es verdad, que soñé que estaba mirando a la ciudad y se me sentaba un chico muy joven de mi edad en ese momento, unos 23, 24 años empezábamos a hablar y hablábamos normal de la vida de la ciudad y en un momento del sueño él me dice yo me llamo Jesús y yo maté a su papá y yo me levanto y empiezo a escribir unos textos que fueron más a manera de catarsis y para mí de sacar la cosa que realmente eran como una descripción de ese personaje y yo los titulé Conversaciones con Jesús y a partir de ese momento lo que hice fue una radiografía muy clara de este chico que al final son muchísimos chicos de Medellín y de este país y pues más adelante decidí que tenía que convertir eso en un relato ficcionado y en una película. Laura, esa historia fue coescrita con Alonso Torres, ¿cómo fue ese proceso de escribir a lo que se podría decir a cuatro manos? Pues yo siempre digo que sin Alonso, pues si Alonso no hubiera aparecido como en esta ecuación, la película básicamente no existiría. Yo trabajé junto a Carlos Moreno en varias ocasiones, una de ellas fue pues co-dirigir la serie de Escobar y estando ahí yo ya había hecho como varios cortos, le conté a Moreno que tenía esta historia pero que pues que era muy duro para mí escribirle que yo estaba buscando a alguien y él me dijo yo creo que vos deberías hablar con Alonso, pero yo nunca me atreví a llamarlo y un día como a finales del 2002 él me llamó y me dijo ve, por ahí me están diciendo que vos querés hablar conmigo, tenés una historia y por qué no me llamás. Entonces yo con mucha pena le mandé como estos textos muy desordenados y lo que llevaba hasta ese momento y él me llamó y me dijo que me fuera a Cali, que ahí había una película y pero lo más interesante de todo pues fue que con Alonso creció una amistad increíble que soportó como unos momentos de emoción muy fuerte y que fue él quien logró separar la ficción de la realidad y fue un proceso maravilloso, realmente lo que hacíamos era hablar muchísimo, pasar mucho tiempo juntos pensar en las posibilidades de las decisiones éticas y morales a las que se tenían que enfrentar estos personajes y tener pues como una sensibilidad muy muy cercana, muy afín, que nos gustaba mucho la calle que nos gustaban muchísimas cosas en común y bueno y fue un proceso maravilloso como de cuatro años escribiendo juntos Bueno Laura, hemos estado hablando de cómo se implican y cómo se ponen todos estos sentimientos en pantalla con una historia tan personal, pero se sumen retos diferentes también cuando se hacen historias que no solamente se tocan al mismo director o al escritor sino también a muchas personas que se pueden sentir identificadas No, pues yo creo que el dolor y las pérdidas son muy íntimas y son muy individuales y yo tampoco pretendo como volverme una voz de aquellos que han perdido una persona querida en una situación similar Yo siento más que esta fue mi manera y el cine fue mi medio para poder hablar de temas que me preocupan no solo en cuanto a la reflexión y al evento particular y personal sino a lo que me preocupa como ser humano y como habitante de este país tan raro A los individuos nos corresponde indignarnos a los gobiernos reflexionar y actuar Inquietud Hay que mantener viva la inquietud ¿Y usted cómo se llama? Paula ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Ese va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente ¿Eso qué sucede, Salud? ¿Por qué? Porque es mejor por no calentarle la casa a mi mamá Es que al fin de cuentas los que pagan son los de uno Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida ¿Me van a enseñar a disparar? La punta de gonorra en la cabeza, que es un pobón odio No necesito que me consiga un juguete Yo se la he visto ¿Sabes qué? Aquí está ya, vaya para mi casa que vinieron por mí ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? ¡No me maten y por favor! ¡No me quieras hacer eso! Bueno, hágale pues Bueno, matar a Jesús se puede decir que es una mezcla entre violencia Venganza, rencor Pero también se podría decir que tiene tal vez un hueco para la esperanza Sí, yo hablo que A mí no me gusta hablar como de mensajes Ni predisponer a la gente frente a lo que yo intente o no decir con la película Yo creo que después de que uno hace la película Uno se la entrega al mundo y a la gente para que hagan las interpretaciones que quieran Y eso ha sido pues muy bonito en el proceso de festivales que llevamos Y ahora en lo que va a pasar acá en Colombia Que creo que es donde adquiere más relevancia pues lo que yo he querido decir con la peli Pero sí que hay Sí que siento que la película También es un manifiesto como A la resistencia a la violencia ¿Cierto? Como a resistir ese sentimiento De querer perpetuar la violencia Laura, hemos estado hablando de estos personajes Al inicio nos mencionó a Paula La protagonista y también a este joven con el que ella se encuentra Además de ellos, ¿a quién también vamos a poder conocer? Sí, digamos que Paula Que en la película pues le dicen Lita Es como el apodo que le dicen sus personas más cercanas Es quien lleva toda la historia Es esta chica pues de 22 años Digamos que nacida de una familia de clase media alta Donde tuvo mucho acceso a la educación Una familia claramente progresista Muy liberal Con mucho respeto como por la vida y por las instituciones Del otro lado está Natasha Jaramillo Una chica que no es actriz Es quien interpreta a ese personaje Del otro lado está Giovanni Rodríguez Que interpreta a Jesús Que es este chico pues que digamos Es el victimario Y que también es un chico con una humanidad increíble Y que ha sido de alguna manera excluido por un sistema Está el personaje del hermano de Paula Que es interpretado por otro actor no profesional Que se llama Juan Pablo Trujillo José María que es el papá Es interpretado por un profesor de acá de Medellín Que se llama Camilo Escobar Está Carmen Sacosio en el papel de la mamá Que digamos que es la única actriz profesional Que hay en todo el cast de la película Y bueno, es una película con mucha gente Pero donde realmente la carga dramática Está en esos dos chicos Laura, hablemos ahora de ese proceso de encontrar A las personas que encarnarían A esos personajes que están en el guión Pues fue un casting muy extenso Como lo son creo que todos los procesos De buscar actores no profesionales No hacíamos como convocatorias abiertas a casting Sino que íbamos a los lugares Donde creíamos que estos personajes podían habitar Es decir, el universo de Paula Pues estaba más en la universidad pública En parques de la ciudad Como el Parque del Poblado Parque del Periodista En ciertos bares En los alrededores de los museos Mientras que el personaje de Giovanni No lo imaginábamos más por el centro de Medellín O en ciertos barrios populares Íbamos allí a buscar chicos Con esas características Pero muy, pues de manera casual Ninguno de los dos Llegamos como durante esas barridas Que hacíamos por estos lugares Sino que a Natasha la vi entrando a una película Precisamente de un director caleño La vi entrando a ver el documental Todo comenzó por el fin De Luis Ospina En el Museo de Arte Moderna Y ahí como que me impresionó mucho ella Pero la perdí En un momento se me desapareció Y dos meses después La volví a encontrar de manera casual Por el centro de Medellín Y salí corriendo detrás de ella Y bueno, traté de convencerla Ella tenía Uno siempre en los actores naturales Busca similitudes Con los personajes que escribió Ya sean físicas Pero sobre todo Emocionales Pues y de carácter Y ella coincidía En su personalidad Increíblemente al personaje Pero también pues como Estudiaba artes plásticas En la Universidad de Antioquia Tenía la misma De ese personaje Tiene una relación Muy entrañable Con su papá Y por el otro lado Un asistente de casting Mía Vio un día A Giovanni En un parque De Medellín Ella no estaba trabajando Ese día y lo vio Y se puso a hablar con él Y me mandó unas fotos Y a mí no me interesó mucho Como su perfil Como físico Y ella me decía Él es, él es, él es Y lo citó a una entrevista Y era él Ella tenía toda la razón Sin duda Otro personaje Laura Es el lugar de rodaje Hablemos un poco De cómo fue retratada Esa Medellín Para la película Pues mira Medellín Para mí el contexto De esta historia Y de muchas de las historias De realismo social Que se cuentan en el mundo Pues el contexto Juega como un papel definitivo En el comportamiento De esos personajes Entonces como decís Pues Medellín Sí que es una tercera Protagonista de la historia Y pues como la conozco Muy bien Y la he atravesado tanto También quería retratarla De muchas maneras Y poderla recorrer Entonces no rodamos En un solo barrio Sino que tuvimos Más o menos 32 locaciones Teníamos muy claro Que era una película Muy naturalista Entonces digamos Que yo quería A lo menos Que se sintiera La intervención Pues como de arte Si no buscar locaciones Que ya de por sí Hablaran mucho Y creo que Que Medellín Es Pues mucha gente dirá Que dura La manera como se muestra Medellín Lo que pasa es que Yo encuentro Muchísima belleza También en En eso cotidiano En esas texturas En esas calles En esos seres humanos Que están ahí Tratando como de sobrevivir Entonces Pues Medellín Fue un escenario increíble A los individuos Nos corresponde indignarnos A los gobiernos Reflexionar y actuar Inquietud Hay que mantener viva La inquietud ¿Qué papá? Hola Lila Sonríe ¿Y usted cómo se llama? Paula ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Ese va a bailar o no? Mucho gusto Yo me llamo Jesús El papá decía Cosas que no le gustaban A mucha gente ¿Eso sucede? ¿Eso no? ¿Por qué? Porque es mejor Por no calentarle La casa a mi mamá Al fin de cuentas Los que pagan Son los de uno Eso es lo más raro Que yo he conocido En mi vida A enseñar a disparar La punta de gonorra En la cabeza Que es un pobón odio Necesito que me consiga Un juguete Yo se la he visto ¿Sabes qué? Aquí está ya Vaya pa' mi casa Que vinieron por mí ¿Vos qué querés? Que te mate Lo que es lo que querés No me maten ¡No me quieras hacer eso! Bueno, hágale pues Laura Matara Jesús Ha tenido un gran recorrido Por festivales Yo tengo acá Que ha pasado por San Sebastián Por Toronto Por Chicago El Cairo La Habana Tarragona Entre otros Además de recibir Cuatro premios De la crítica especializada Dos del público De festivales Y también una gira Por universidades Ha tenido una gran recogida Entre los jóvenes ¿Cómo se ha vivido Esta experiencia? Pues mira Realmente Los más sorprendidos De lo que ha pasado Con la película Y no es una postura De modestia Ni nada Hemos sido nosotros O sea Ya solo Digamos que Haber sido seleccionados En Toronto Y San Sebastián Que están como En el top 5 De festivales Más importantes Del mundo Ya eso era Increíble Y a mí Por lo menos Se me olvida un poco Que eso es una competencia Sino que Vamos felices De encontrarte Con otros Directores Otras películas Pero sobre todo Como ese diálogo Que las películas Logran entablar Con el mundo Eso es hermoso Digamos que Los primeros premios Que fueron en el festival De San Sebastián Fueron increíbles El primer premio Fue un premio Que es un premio Oficial Que es el de la Juventud Que es como el premio De la audiencia Que son jóvenes Entre 18 y 30 años Que tienen que ver Como 20 películas Durante todo el festival Y votarlas Y fue increíble Lo que logró esto Y ahí Digamos que Identificamos Que la película Funciona muy bien Con el público joven Que tiene una manera De conmover Pero al mismo tiempo Hemos estado Hemos sido premiados Con premios De la crítica Del jurado De dirección De la audiencia En otros festivales Ha sido como Unos reconocimientos Pues que Lo único para mí Que hacen Que es absolutamente Maravilloso Es reivindicar La universalidad De la historia ¿Cierto? Como a pesar De estar Súper anclada A un contexto local A una ciudad Como Medellín Finalmente Es una historia Que conmueve Que atrapa Que te hace Crear preguntas Y que Aquí en el Cairo Y en La Habana Pues finalmente Es la humanidad Lo que se conecta Y eso ha sido Increíble Pero creo que No hay nada más Asustador Ni más bonito Que la llegada Pues ahora A casa Y poder presentar La película A cama Exactamente Laura Ahora se viene El estreno En salas de cine Nacionales ¿Qué se espera Entonces del público Colombiano Y con qué sensación Crees que se van A ir a casa Después de ver Matar a Jesús? Pues no sé Es lo que te decía Ahora Es muy bonito Es porque Acá también Van a ver Unos símbolos Y unos detalles Que adquieren Más relevancia Porque la gente Los reconoce Como suyos Etcétera ¿Cierto? Yo creo que 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 el público Colombiano Pues va a sentir La historia Más Más Suya Yo espero Que se muevan Por la humanidad De estos personajes Que salgan Con preguntas Que les inquiete Creo que la película Finalmente se va A defender Sola Como lo ha hecho En el mundo Tendrá que hacerlo Acá también El público Colombiano Más allá De las exigencias Yo siento Que es un público Que todavía Tiene una timidez O un susto Como de mirarse A sí mismo Entonces Hay veces La confrontación En las artes No es Nuestro Tema preferido Entonces Yo quisiera Que Pues Que sintamos La curiosidad De ir a verla Y que ojalá Haga parte De un debate Porque lo que es bello Pues es como La experiencia Siguiendo estos personajes Y poniéndose En ese lugar Por 90 minutos Laura Después de que Ya han pasado Varios meses De todo el proceso De escritura De terminar la película De paso por festivales De recibir tantos comentarios Hablemos de cómo Esta experiencia Ha cambiado Laura No solamente Como persona Sino también Como directora No, yo creo Que a todo nivel Es como la experiencia Más dura Que he tenido La experiencia Más exigente De mi vida Cierto Por Por la carga Por el amor Por la responsabilidad Por la disciplina Por el tiempo Es también confirmar Que las películas Sobre todo En unos contextos Tan difíciles De hacer películas Como son los nuestros Pues también Nacen de volverse Como una necesidad Cierto Yo sentía Que si yo no hacía Esta película Me iba a morir Y eso hizo Que yo tuviera Una disciplina Y una determinación Y una exigencia Muy grande Y creo que es Algo que compartimos Todos los que hemos Logrado hacer Una película Acá Cierto Que sin esa Determinación Y ese impulso Pues no se saca adelante Y nada Me parece hermoso Lograrlo Y me parece hermoso Que ya no me pertenezca Y me parece hermoso Oírla A la gente Oír lo que tienen que decir Cuando les gusta O cuando no les gusta O cuando Pero que les genere algo O sea Me encanta La sensación De saber que la película Mueve algo Y nada Pues seguir Ahora hay que empezar Otra vez A escribir Y a concursar Y a todo lo mismo Bueno definitivamente Estamos seguros La verdad De que se vendrán Muchísimos más Proyectos Pero antes me gustaría Que hiciera una invitación Ya para ir finalizando Nuestros televidentes Del Canal 14 De expresión visual Para que desde el 8 de marzo Vayan a las salas de cine A ver Matar a Jesús Pues a toda la gente De Cali Y a los que están viendo Canal 14 En este momento Pues los esperamos En las salas El 8 de marzo Matar a Jesús Es una película Que ya ha recorrido Y que no espera Llegar a casa Y que la vean Y que reflexionen Y que ojalá Les mueva algo Y sientan algo Cali es muy importante Para mí Como ser humano Y como directora Y que rico Poder compartir A través de la película Con ese público caleño Tan bien formado En el cine Y que nos ha enseñado Tanto pues En el hacer Felicitaciones Laura Entonces por todo este trabajo Y muchísimas gracias Por participar en Expresión Visual Por compartirnos Toda esta experiencia Y por invitarnos A ver Matar a Jesús Desde este 8 de marzo No, mil gracias a ustedes Que nos dan estos espacios Que necesitamos Y claramente Queda invitadísima Para que con esos nuevos proyectos Nos pueda acompañar Tal vez acá En los estudios Del Canal 14 En Cali Claro que sí Por allá nos vemos Mil gracias Narrada con una energía Explosiva Auténtica De una intensidad Delirante Estos son algunos De los comentarios Que he recibido Matar a Jesús Que desde el 8 de marzo Estarán salas de cine De nuestro país Nos vemos la próxima semana En Expresión Visual Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!